Después de varios días de agonía falleció Mirta Graciela Alegre, la madre de 38 años que se arrojó de un interno de la línea 283 cuando delincuentes subieron al vehículo y amenazaron al conductor en Lomas de Zamora. Hay que hacer justicia por ella y por todos los que son víctimas de la delincuencia, escribió su sobrina en Facebook. Mirta Graciela Alegre, de 38 años y que estaba alojada, con muerte cerebral, en el Hospital Luisa Gandulfo, en Lomas de Zamora, perdió la vida en el citado centro asistencial como consecuencia de sus graves heridas. Alegre quiso escapar del interno 18 de la línea 283, cuando el chofer del vehículo era amenazado de muerte por dos ladrones que portaban un cuchillo, en el cruce de Canadá y Plumerillo, en la localidad bonaerense de Villa Fiorito. Los delincuentes tomaron como rehén al conductor y lo trasladaron a una villa de emergencia, donde el dúo se dio a la fuga. Al ver que había recuperado la libertad, el trabajador regresó al lugar del violento incidente, donde auxilió a la señora, que se hallaba desvanecida y a quien luego se encargó de llevar a un centro asistencial. Mirta salió de su casa con Abril Abigail, su hija de tres años, a almorzar a lo de su tía. A pesar de que debía hacer seis cuadras, decidió subirse al 283 en la esquina de Recono y Plumerillo. En la primera parada se subieron dos parejas y al menos dos asaltantes. Lamentablemente Mirta Graciela Alegre, mi amada tía ha fallecido. Hay que hacer justicia por ella y por todos los que son víctimas de la delincuencia, posteó una de las sobrinas de la víctima en Facebook ayer. Uno de los marginales resultó capturado luego por los integrantes de la Comisaría Quinta de Lomas de Zamora, tras un allanamiento realizado en la denominada Villa La Cava, situada en el citado distrito.